No pasa nada si no nos ha bastado, podemos seguir añadiendo que quedará súper bonito, no os preocupéis, si no tenéis la cantidad controlada y tenéis que volver a hacer, no pasa nada. Yo voy a aprovechar todo lo que me queda aquí y entonces sí que nos bastará. Lo tenía calculado, es la medida justa para hacer un lienzo de estas medidas, que hace 25 por 25 este. Vale, vamos a ponerle un poquito de rosa. Esto va a ir cayendo para los lados, que es normal porque tenemos que rellenar también los lados. Bueno, y ahora este lo que voy a hacer es rellenar así. Mira qué rayas más bonitas se está haciendo. Queda genial. Luego podéis limpiar, que no pasa nada, podéis ir haciendo, porque lo que hace el medium es ir... Ahora empezaremos a que se nos caiga por los lados. Podemos ayudarnos, por ejemplo, de un palito y hacer esto para que la pintura se nos vaya por todo. Vamos a darle la vuelta por este lado, que nos caiga por aquí. Podemos ir cogiendo de lo que se nos ha caído también y ponerlo, no hay ningún problema. Esto se lo vamos volcando, se va moviendo por todo. Y tenemos que ir cubriendo todos los lados. Podemos ayudarnos con el palito, recogiendo lo que se nos ha caído y poniéndolo. Mirad, aquí nos está cayendo mucho, podemos usarlo, no hay ningún problema. Ahora, por ejemplo, aquí, que yo tengo también, puedo ir colocando, no hay ningún... O sea, es que con que es una técnica que es muy desigual, en el sentido de que no tenemos que seguir unos patrones. Podemos aprovechar lo que nos quedan en los vasitos para terminar los laterales. Me queda un poco corta esta vez, pero bueno, ya veis el resultado, como está quedando de bien. Mirad, que esto ahora, poquito a poco, él se irá aposentando y se va a ir haciendo las células que nos quedan en este lado y va cayendo por los lados. Mirad, si os fijáis, se nos han abierto todas las burbujitas estas, o las celdas, o como queráis decirle. Y lo que se trata de esto es ir moviendo y que sea, pues eso, bastante fluido para que esto vaya haciendo los diferentes dibujos. Bueno, una vez que ya lo tenemos seco, que esto lo tenemos que dejar en un sitio donde no haya ventilación, que esté en plano y no tocarlo, ¿vale? Esto tardará a lo mejor 24 horas buenas o más, según la cantidad de capa que hayamos hecho. Luego esto lo protegemos. Veréis que cuando se seca queda mate, pero la textura es como si tocaras una mesa de cristal de lo suave que queda. Que se puede dejar en mate o se puede cubrir con el top coat para el puring, que esto es como un barniz que hace un efecto cristal precioso. Ya veis que aquí lo tenemos hecho. Para ponerlo, muy fácil, cuando ya esto está bien seco, cogemos del bote tal cual, echamos un buen chorro y con una espátula lo vamos esparciendo por todo. Y quedará maravilloso. O podéis también ir volteando para cubrir lo que es todo el lienzo. Pues nada, familia, ya veis que este ha sido súper cortito porque es muy fácil de hacer, no tiene complicación, porque además los dibujos con que van saliendo solos quedan maravillosos. Este me encantan, estos colores. También lo que podéis hacer, ahora por ejemplo, mirad, yo por ejemplo aquí tengo oro. Pues echarle una pizca de oro, pero va a ser que no, que no lo podré echar, pero ahora si tenéis oro que esté bastante líquido, podéis echarle una gota y con el mismo palito podéis estirarlo y hacer como una lágrima. Os va a dar un efecto precioso, o en plátano o con otros colores que queráis, pero es para darle un toque. Bueno familia, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que nada, a ver si hacéis cosas maravillosas con el pudding y que os queremos mucho, ayudarnos a compartir y un abrazo muy fuerte a todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.